Hola a todos, en este video vamos a ver las características y calidad de imagen de lente Sony FE 14mm f1.8 G Master. Este es un lente prime o fijo, super gran angular, diseñado para cámaras Sony, sin espejo de sensor completo y montura E. Pertenece a la serie G Master, lo que significa que es un lente con los más altos estándares de diseño y calidad. Apenas fue anunciado en abril del 2021 con un precio de lanzamiento en Estados Unidos de $1,599 y $41,999 pesos en México. Es un lente muy cómodo, compacto y ligero con un peso de 460 gramos, 100mm de longitud y 83mm de diámetro. Tiene un parasol de pétalo integrado y no acepta filtros tradicionales al frente del lente. Se incluye sin embargo un molde de plástico para poder marcar y recortar fácilmente filtros de gelatina y colocarlos en la parte posterior del lente. En cuanto a diseño, cuenta con 14 cristales en 11 grupos, tiene un anillo para controlar manualmente el diafragma y los ajustes pueden ser con clics cada tercio de paso o sin clics si los deshabilitamos con el botón dedicado. Si preferimos, la apertura se puede controlar automáticamente desde la cámara. Encontramos también un selector para escoger entre enfoque automático o manual y un botón que podemos configurar por ejemplo con bloqueo de enfoque o alguna otra función que permita tu cámara. Estos controles están diseñados para resistir el paso de polvo y humedad. Vamos a analizar la nitidez y punto dulce de este lente con estas fotos tomadas con la cámara Sony A1 con 50 megapíxeles de resolución. Vemos un acercamiento al centro de la imagen en donde podemos apreciar que la nitidez es impresionante a pesar de estar en la apertura máxima del lente. Si cerramos un poco a f2.8 y a f4 vemos que la nitidez mejora ligeramente y aunque es muy difícil de apreciar, creo que la mayor nitidez la encontramos a f5.6 al centro de la imagen. A f8 la calidad sigue siendo muy buena y es hasta f11 en donde empezamos a ver un poco de pérdida de nitidez y a f16 la imagen se hace ya un poco más suave. Ahora revisaremos otra serie de fotos ahora enfocando en la esquina inferior derecha. Nuevamente vemos muy buena nitidez a f1.8 aunque un poco suave comparado con el centro de la imagen. Si cerramos a f2.8, f4 y f5.6 vemos como va mejorando la imagen siendo f8 donde mayor nitidez encontramos en las esquinas. En f11 la nitidez baja un poco y a f16 la imagen se vuelve muy suave debido a la difracción. Cuando trabajamos con este lente totalmente abierto vemos que las esquinas se oscurecen un poco. Conforme vamos cerrando nuestro diafragma esta viñeta va disminuyendo rápidamente y en f2.8 es prácticamente imperceptible. Las cámaras compatibles incorporan un perfil incrustado para corrección automática de viñetas. Este mismo perfil permite la corrección automática de la ligera distorsión de barril que podemos encontrar en este lente. Si activamos la corrección desde cámara no tendremos ningún problema con las líneas paralelas de nuestras fotografías. La aberración cromática lateral es muy ligera, prácticamente imperceptible y en todo caso con el perfil de corrección podemos desaparecerla con un solo clic. En cuanto a aberración cromática longitudinal vemos una ligera desviación hacia los verdes atrás del plano focal y ligeramente hacia el magenta delante del plano focal. Este 14 milímetros tiene una distancia mínima de enfoque de 25 centímetros que nos permite un acercamiento máximo de 0.1x y con este acercamiento la nitidez y contraste son bastante buenos incluso con el diafragma totalmente abierto. El diafragma se cierra con 9 hojas y aunque normalmente no buscamos bokeh con un lente tan angular vemos un desenfoque muy agradable con el lente totalmente abierto. Conforme cerramos se van haciendo más evidentes las navajas y vemos como se van formando interesantes estrellas alrededor de las fuentes de luz. En este video vemos los reflejos de una fuente de luz muy intensa apuntando directamente a cámara, primero con el lente totalmente abierto y después con el lente totalmente cerrado a f16. Por su ángulo de visión, gran luminosidad y bajos niveles de coma, este lente es excelente opción para astrofotografía. En esta exposición de 15 segundos podemos ver como las luces de la ciudad y las estrellas se ven muy bien definidas sin la cola o triángulo difuso que caracteriza a la aberración cromática. La secuencia que muestro a continuación está tomada a 1.8 en una acción extremadamente rápida y aunque influye mucho la precisión del sistema de enfoque de la Sony A1 con la que fue tomada esta ráfaga, este lente tiene muy buen desempeño en cuanto al autoenfoque se refiere. Al utilizar el enfoque manual el anillo de enfoque se siente muy suave y responde muy bien al girarlo, este lente tiene un poco de respiro de enfoque siendo en infinito nuestro encuadre más abierto y se cierra ligeramente conforme giramos hacia la distancia mínima de enfoque. Antes de terminar me gustaría comentar que son pocos los lentes en el mercado con un ángulo de visión tan amplio y un diafragma tan grande. Creo que este 14 milímetros me gustó mucho más de lo que esperaba y aunque generalmente prefiero lentes más versátiles como por ejemplo el 12-24 G Master, pues tengo que aceptar que la focal de 14 milímetros normalmente es más que suficiente para cuando necesitamos encuadres muy abiertos. Además lo compacto y lo ligero de este lente hacen que también sea un lente bastante discreto y cómodo para trabajar con una excelente nitidez en todos los diafragmas. Finalmente este es un lente 100% recomendado para fotografía de arquitectura e interiores, incluso fotografía de 360. También lo recomiendo como complemento en fotografía de deportes, fotoperiodismo y fotografía documental. Para paisajes, viajes y turismo también es una excelente opción y quizá el punto más fuerte de este objetivo sea en fotografía nocturna y astrofotografía. En cuanto a video, este objetivo me parece excelente opción para bodas y eventos sociales, para bloggers en el área de viajes y turismo y también en videos de recorridos virtuales para promoción de bienes raíces. Yo me despido esperando que les haya gustado este video, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Gracias!